Bueno, señores, vamos a recibir, ahora sí está ya conectado con nosotros, Arismendi la Antigua desde la Junta Central Electoral a propósito del tema de la resolución de la Junta para la expedición de cédula a partir de los 12 años de los menores, ¿no? De 12 años. Adelante, Arismendi, buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. A partir de los 12 años cumplido y excepcionalmente a niñas menores de 12 años de edad en estado de gestación o madres menores de 12 años de edad a los fines de que el nacimiento de los hijos e hijas esta puedan estar debidamente inscrito en el registro civil. En tal sentido, la resolución puntualizó que la expedición de una cédula de identidad a menores que hayan cumplido los 12 años no es más que un documento único para la identificación del mismo y bajo ningún concepto habilita al menor de edad la capacidad legal para actuar a nombre propio, ni vulnera ni hace desaparecer la autoridad parental de los padres sobre sus hijos o hijas menores de edad. Asimismo, el documento indica que a los fines de determinar la veracidad de las informaciones suministradas para la solicitud de cédulas de menores, la Junta Central Electoral podrá en todos los casos investigar la identidad, filmación y nacionalidad real de las solicitudes. Además, reiteró que los oficiales de estado civil podrán recibir las declaraciones de nacimientos de niñas, niños o madres menores de edad con la presentación de la cédula de identidad del menor y el cumplimiento de los demás requisitos que establece la ley número 659 sobre actos civil en fecha registrado del 17 de julio del 1944, según se trate de una declaración de nacimiento oportuna o tardía. Finalmente, indicó que con la finalidad de promover la implementación y difusión de las medidas adoptadas en las presentes resoluciones, se realizará una amplia campaña educativa, especialmente en los centros educativos y centros de salud permanecientes al sector público para informar y educar a los jóvenes madres que asisten a dichos centros. Nosotros hicimos lo propio por contactar al secretario de este órgano en San Francisco de Macorís, al licenciado Michel Fría. El mismo se encuentra de vacaciones y no ha podido ofrecernos las informaciones más detalladas. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.